¿Cuál es tu momento de gracias a Dios que sólo fue un sueño? Mi sueño comenzó cuando me desperté del coma, y descubrí que he estado en coma durante 8 años. Mis padres estaban muertos, mi hermano estaba muerto, mis amigos ya no estaban allí. Estaba sólo dándome cuenta de que no tengo a nadie en mi vida, y que los mejores años de mi vida se han desperdiciado. Este sueño era diferente de mis otros sueños, este sueño se sentía muy, muy real y realista. Normalmente puedo controlar mis sueños, pero en este no tenía poder. La sensación de pánico, desesperanza y tristeza era tan fuerte que me maté, y fue entonces cuando desperté. A pesar de que estaba entrando en pánico un poco después de las palabras y sintiendo que esto realmente sucedió, me sentí muy aliviado de haber despertado. Guau, eso es intenso. Me alegra que te hayas salido de esa línea de tiempo. Me alegro de haber salido de allí también. Ese era uno de mis mayores temores, y como era tan realista se sentía como una pesadilla que cobraba vida. Tengo curiosidad, cuando te despertaste de verdad, ¿te preguntaste por un momento si este mundo era el más allá? ¿Ah? Solo pregunto por qué tengo este tema recurrente en algunos de mis sueños de que estoy conduciendo y los descansos dejan de funcionar. A veces soy capaz de desviarme hasta una parada, pero la mayoría de las veces me lleva a mi muerte en el sueño a seguida de un despertar. Una vez me desvié del borde de un acantilado, y tuve unos 10 segundos para contemplar mi muerte. En ese momento acepté completamente que estaba a punto de morir, y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Cuando me desperté, estaba en esa neulina post-despertar, y creí seriamente durante los primeros 5 segundos que esta era la vida después de la muerte. Después de que me desperté completamente, solo tenía que sentarme y contemplar lo que acababa de pasar durante 5 minutos antes de que pudiera levantarme y hacer algo. Me caí de un acantilado y me morí. Por alguna razón no me desperté. Mi sueño incluso tenía una pequeña escena del servicio fúnebre para mí. Presioné F para presentar sus respetos. F. Ir a la escuela desnudo. Amigo, he tenido demasiados de esos en la primaría. Tratando de esconderse detrás de los escritorios, y la mierda y todo el mundo te mira como un monstruo. Horrible y vergonzoso como el infierno. Siento que todo el mundo ha tenido ese sueño al menos una vez. Recientemente tuve un sueño en el que mi perro moría. Mi hermana se acercó a mí y me lo contó. No recordaba que se hubiera muerto, y en ese momento me dijo que tenía que hacer lo posible por contener las lágrimas. Estaba tan confundido durante el sueño porque la noticia me sorprendió. A la mañana siguiente, me desperté y lo vi sentado en su pequeña cama. Fue un gran susto. Vi un sueño en el que una de mis mascotas moría, y ocurrió dos semanas después de ver el sueño. Esto acaba de suceder hace poco. Que estaba embarazada. Soy un hombre pero se sentía tan realista. Como una mujer embarazada, anoche tuve un sueño en el que mi bebé pateaba tan fuerte que tenía piernas de bebé saliendo de mi estómago por un enorme agujero. Como una mujer embarazada que está siendo golpeada de adentro hacia afuera, esto me hizo reír. Tal vez sería diferente si fuera un sueño. Tuve uno justo esta mañana. En el sueño, descubrí a mi marido teniendo sexo con mi madre. He tenido ese sueño unas cuantas veces antes, y no tenía ningún sentido para mí. Nunca sucedería ir. Pero me di cuenta de que generalmente ocurría después de días en los que pensaba demasiado en ella, y recordaba las formas en que ella solía intentar a propósito arruinar mis amistades y otras relaciones. Entonces, supongo que es la versión más extrema que se le ocurre a mi asqueroso cerebro soñador. Sueño húmedo. Sexo gay con un compañero de trabajo. No soy gay. Todavía. A veces solo tienes que encontrar a la persona adecuada, que te hace cuestionar tu sexualidad. Yo mismo he hecho que muchas mujeres descubran que son lesbianas. Soñé que mi hermanastro separado me violaba mientras me clavaba un cuchillo en la boca. Cuando terminó de violarme, me apuñaló en la parte posterior de mi garganta. Lo sentí y escuché el crujido, y luego me desperté. El sueño más terrible que he tenido. Bueno, mierda, tuve un sueño similar sobre mi padre, que nunca había hecho nada de eso. Me alegra saber que no soy el único. El sueño más terrible que tuve fue cuando me caí de una escalera de 30 pies, y luego pasé 10 minutos en el sueño muriendo lentamente, mirando las costillas que sobresalían de mi pecho. He tenido muchos sueños de muerte horribles pero ese es el único que realmente arrastró el sufrimiento. Estuve en el ejército como infantería, antes de tener una familia e hijos. Todavía tengo muchos sueños en los que vuelvo allí y estoy muy preocupado por todo eso. Luego me despierto y me digo gracias a Dios. Edit, no creo que tengas tres postraumático. Son solo sueños. Creo que la mayoría de la gente normalmente sueña con trabajos anteriores. No son sueños horribles, solo sé que en mis sueños no debería estar de vuelta en Afganistán, y aún así estoy ahí y me pregunto por qué me enviaron de vuelta. Así que en la vida real, mis gatitos tienen tiña y los ponemos en cuarentena, pero ya pasó a mi perro, a mi hermana y a mi madre. Por ahora, mi padre y yo estamos a salvo. En mi sueño, sin embargo, pensé que estaba a salvo hasta que giré la cabeza, y vi un enorme hongo creciendo en mi hombro. La tiña es un hongo, mis padres me dijeron que no me lo cortara, pero accidentalmente me lo cepillé y cayó en el fregadero, pero se transformó en una cosa extraña con aspecto de corazón y comenzó a latir como uno. Entonces me desperté, y todavía estoy bastante seguro de que estoy libre de tiña. Durante las últimas tres semanas, he tenido estas pesadillas en las que estoy de vuelta en la escuela, completamente solo, sin poder encontrar mis clases, fallando en mis clases, perdiendo el autobús, y mis matones siendo mucho peores. Me intimidaron mucho cuando estaba en la escuela. He jurado que no volvería a ir a una escuela de ladrillos y mortero después de graduarme de la secundaria. Una mañana, me desperté, preocupado de haber olvidado mi tarea de ciencias. Cinco minutos más tarde, me di cuenta de que ya no voy a la escuela. Eso fue un alivio. Hice esto una vez. Me desperté una mañana, dándome cuenta de que no había hecho los deberes, creo que inglés. Entonces me di cuenta de que era un domingo por la mañana. Entonces me di cuenta de que ya no iba a la escuela, no había ido en más de 20 años. Sueño con frecuencia que deambulo por los pasillos de mi instituto, y no puedo saber qué clase viene después del almuerzo. No sé por qué me da pánico, ya que me salté todo el tiempo de todos modos. Esta mañana soñé que me cortaba el pelo después de haberlo dejado crecer durante más de 10 años. Mierda, tuve el mismo sueño anoche. Hace poco decidí dejarme crecer el pelo. Anoche soñé que cogía unas tijeras, y cortaba torpemente la mitad en un mujol sin motivo. Me sentí muy aliviado al despertar y descubrir que mi pelo seguía ahí. Todos recientemente decidimos hacer esto, todos estamos considerando cortarlo torpemente. Ayer soñé que me encontraba a mí mismo. Quería que adivinara la canción que estaba sonando. Adiviné correctamente pero me dijo que no y le creí, mildita sea. No confíes en nadie, ni siquiera en ti mismo. Me arrestaron por alguna razón que no recuerdo, y el oficial acababa de sacarme del coche, y estaba a punto de llevarme a la estación. Tenía las manos esposadas a la espalda, y seguía dándome golpes en la cabeza, y cosas por el estilo sin motivo alguno. Se puso peor y peor, y empecé a enojarme mucho. Finalmente me quebré, y con las manos aún atadas, lo ataqué. Se cayó y se golpeó la cabeza contra la pared de ladrillos de la estación. Cayó al suelo y estaba completamente inmóvil. Inmediatamente me asusté. Oh Dios mío, está muerto. Soy un asesino de policías. Voy a ser ejecutado. El pánico me despertó, y no fue solo una sensación de alivio, sino que así me salí con la mía. Esto puede sonar muy raro pero tuve exactamente el mismo sueño, excepto que la razón por la que me arrestaron en mi sueño fue por robar un Red Bull. Mi actual novio rompió conmigo para casarse con la chica con la que me engañó mi ex. Seguirá haciéndolo hasta que noquea toda la competencia. Soñé que tenía una clase en la universidad en la que había olvidado que me había inscrito, y me perdí como la mitad de la clase antes de que me acordara. Cayendo a través de un abismo infinito. No es el peor sueño pero es interesante. Mi escuela explotó mientras todos los niños estaban dentro, de lo contrario no me importaría. Hace poco soñé que estaba en casa de mi tía y que toda mi familia estaba ahí. Seguía diciendo tenemos que esparear a X, mi marido, y todo el mundo me miraba de forma extraña, hasta que finalmente me sentaron y dijeron X no existe, nunca ha existido, ¿sigues con Abus y BX? Nunca he estado más feliz de despertar de una pesadilla. Y a menudo tengo terrores nocturnos que implican los traumas que ya he pasado. Soñé que había un tipo con un cuchillo apuñalado en el pecho. En lugar de lo que haría como una persona normal, y llamar a la policía o algo así, clavé el cuchillo más profundamente y sonreí como si fuera una persona diferente, como un demonio psicótico si se quiere. No es lo que me pasó, sino lo que hice lo que me perturbó y lo archivé como una pesadilla. Esa ola de cuando se me cayeron las bolas. Elige el que quieras. Básicamente cada vez que experimento una parálisis del sueño. Me pasa mucho. Intenta concentrarte en mover los dedos de los pies lo antes posible. Parece que es lo que más me ayuda. Si me doy cuenta de que está sucediendo lo suficientemente pronto, mover los dedos de los pies puede sacarme de la experiencia antes de que salga la dama espeluznante. Una vez tuve una parálisis del sueño. Sentí una presencia inclinada sobre mí donde estaba acostado con los ojos cerrados y respiraba pesadamente. Al principio pensé que era uno de mis hijos, pero luego me di cuenta de que no podía moverme, y recordé haber leído antes sobre la parálisis del sueño. Así que sabía lo que estaba pasando, pero aún así daba mucho miedo. ¡Suscríbete al canal!